La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a no restarle importancia a la variante Omicron, originaria de Sudáfrica. En palabras del director general de la OMS, Tedros Adhanom, la gente considera que la variante Omicron está asociada a casos menos graves, pero el mundo ya ha aprendido antes que subestimar el virus es peligroso. Por ejemplo, la variante Omicron ya representa el 3% de los casos totales de COVID-19 en Estados Unidos, pero en los de Nueva York y Nueva Jersey ya representa el 13%. Mucho más grave es el caso del Reino Unido, específicamente en Londres, donde el 40% de los casos de coronavirus están asociados a la variante Omicron. De hecho, el primer ministro británico Boris Johnson anunció nuevas restricciones para evitar la propagación de la nueva cepa. Algunas de las medidas son el uso de mascarillas en interiores, los test diarios para casos de contacto, el teletrabajo y los pases sanitarios obligatorios en los grandes eventos. Lo cierto es que pese a que la variante Omicron no es tan mortal como la variante Delta, su transmisibilidad es significativamente mayor. Pero no solo eso, sino que ya hay estudios científicos que demuestran que es más eficiente evadiendo la protección de las vacunas, o en otras palabras, las vacunas son menos eficaces protegiendo a las personas frente a Omicron. Un estudio de Discovery Health en Sudáfrica concluyó que mientras que una persona con el esquema completo de Pfizer estaba protegida en un 93% frente a la hospitalización si contraía la variante Delta, esta protección se veía reducida apenas a un 70% frente a la variante Omicron. De manera que el director de la OMS, Tedros, ha hecho énfasis en que hay que continuar con el autocuidado frente al virus. Ha dicho que no se trata de vacunas en vez de mascarillas, no se trata de vacunas en vez de distanciamiento, tampoco se trata de vacunas en vez de ventilación. Hay que hacerlo todo y bien. Entre tanto, hay una buena noticia, y es que Pfizer anunció que su píldora antiviral evidenció una eficacia cercana al 90% para prevenir hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo. Esperemos que llegue rápidamente a todo el mundo, pues las vacunas se han visto de alguna manera superadas por la variante Omicron y países con altos niveles de inmunización ahora enfrentan el escenario de una posible cuarta y quinta ola de coronavirus.